Música 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 Bueno, solo lo tenemos aquí. Muy bien. Ya lo Charlie salmó en al principio. Voy a fumar, si lo hablo. No, ya no. Voy a tomar cuidado, porque se veía bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí hay un plan. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Aquí está! ¡Aquí está! Es una rica con ladad de aquí. Es un día a día. Aquí vamos, hermano. La construcción. Pro応 warme Tu sois de la batalla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero, may mga parko. May mga luma doon sa likod. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!